Bueno, tenemos dos visiones confrontadas, al mismo tiempo también en cierto diálogo, en cierta relación de convergencia, pero también de separación, de disparidad, de divergencia entre dos grandes maestros. Es como ambos abordan desde su época, desde su contexto, utilizando en los dos casos el arte del grábado, como los dos abordan la relación con la lidia, con la representación de los festejos taurinos. Dos grandes maestros que coinciden también por su origen español, por haber terminado sus trayectorias creativas en Francia, como son Goya y Picasso. Por tanto, tenemos la manera en que ambos, que Goya y que Picasso, se enfrentan a la tauromaquia. Gracias. 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 Gracias.